¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pesadete, mujer! Bueno, pues esto ya está. Misión cumplida. ¡Hostias! ¿Por cierto? ¿Has comprado el papel de culo? ¿Un paquete de esos de 532 rollos del escrote? ¿Los que son suavecicos que parece que te estés limpiando el culo con el perrico el anuncio? ¡Cago en la hostia! ¡Que se me ha olvidado! ¡Sí, mamá! ¡No te preocupes, eh! ¡Hala! ¡Tú dale a la camba! ¡Mierda! ¿Y ahora qué hago? Eso... no. Que como luego me guste, ya verás tú. Tampoco. Pobre animalico, ¿no? Que no se lo merecen. ¡A mamarla! Que para algo están los guantes. ¡Para no dejarlo ahí ya! ¡Oye, mamá! Esto... Que esta vez me pelo la camba con cuchillo y tenedor, ¿sabes? Para variar las costumbres y eso. ¡Ay, mi niño! ¡Que te estoy perdiendo! ¡Ay, si es que desde que me mira el G-School Musical... ¡Que te me ha vuelto de un... ¡Especial! Perchita, ¿alguna vez has tenido novia? Dante. Pues sí. Era una socorista. Pero la dejé porque se le iba a la olla, ¿sabes? Una vez se equivocó del producto, he hecho ácido clorid... Sí, ácido clorídico encima del sulfato de eso... De cloro, de cloro. No, sulfato de... Bueno, no sé lo que coño era, ¿sabes? Y lo echó. Hizo una relación que flipa. Empezó a salir con gas amarillo por ahí, por allá. Afectó a gente, ¿sabes? Afectó porque la gente tuvo que salir de sus casas. Hubo gente que tenía que ir a trabajar y no pudo coger el carro. Eh, vamos. Que la lio a pardas, ¿sabes? A mí me causó muchos trastornos. Recuerda, MC, espacio, tu pregunta y tu nombre al 777. ¡Suscríbete al 877 ! ¡Suscríbete al 977 ! El 877 ! Gracias por ver el video.